Este Evangelio siempre nos habla de libertad, nos habla de la novedad absoluta que es Cristo. Atención, cuidados, porque no es una novedad que anula, que borra, que cancela la tradición, que cancela lo que ha sido la historia precedente, antecedente. Atención, esto es común a las revoluciones humanas, a el marxismo, a todos los totalitarismos, a las ideologías. No, no es así, hermanos. Tampoco es el sentido de progreso, de desarrollo, perdón, del idealismo, de Hegel, por ejemplo. Tesis, antítesis y síntesis, donde todo se mezcla y hay siempre... No, hay una línea recta, que es el amor de Dios, que es la historia de salvación que Dios ha hecho con su pueblo, que Dios ha pensado antes de crear al hombre, según la sabiduría rabínica, que Dios antes de todo ha creado la conversión, ha creado la posibilidad de volver, y por supuesto la misericordia, en este año de la misericordia. Pero desde el principio Dios ha pensado cómo salvar a su criatura, que había creado libre a su imagen en semejanza, y que la criatura con la libertad, usando mal, utilizando mal de la libertad, se ha dañado a sí misma. Entonces hay una historia de salvación, que no se tira, que no se cancela, pero esta historia llevaba a Cristo, que es la novedad. La novedad es el cumplimiento de todo, es llevar a plenitud, llenar, llenar. Esto es el vino nuevo. Llenar, dar plenitud, dar cumplimiento a la obra de Dios, a lo que Dios ha empezado, con el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel. Por eso dice, que es interesante, porque termina con una frase que casi no se entiende, ¿no? Nadie que Caterino Añejo quiere del nuevo. Pues dirá, está bueno el Añejo, el viejo. El peligro verdadero que todos tenemos, frente a este amor impresionante de nuestro Señor Jesucristo, y frente a la novedad, es ser celosos de lo que tenemos, ser celosos de lo que nuestra carne desea, de nuestros criterios, de nuestra forma de ver las cosas. A ver si me explico. Los judíos habían, bueno, no todos, ni todos los letrados, ni todos los fariseos, pero la mayoría, o una parte de ellos, habían hecho un ídolo de lo que Dios había hecho. Parece una paradoja, pero es así. Entonces, esto le ha impedido, le ha impedido, ha constituido un obstáculo, el acoger a Cristo, a la novedad de Cristo. A Cristo que iba a cumplir lo que toda la ley, lo que toda la historia de salvación, todas las profecías, habían ido diciendo, habían ido acompañando y llevando al pueblo. El cumplimiento de la historia. Idolatrando lo que Dios mismo había hecho con ellos. Habían construido una barrera hacia el cumplimiento de todo lo que se les había prometido. Es triste, pero es lo que ocurre a nosotros también. ¿Cuántas veces nos dieron? No, no, por favor, déjame ya. Está bien así. Ya no quiero más. Ya quiero, ese es un aspecto también que tenemos que ver en nuestra vida. Intentar, como decía el Papa, en cierta forma, ¿no? En Cracovia, a los jóvenes, esta religión del sofá, el sentarse en un sofá y ya, ya, por favor, ya, yo cumplo, cumplo con la ley, cumplo, cumplo con ir al camino, cumplo con ir a la Eucaristía, la palabra, cumplo. Pero eso es un instrumento, es la parte de una historia. La comunidad, es verdad que es antelación del cielo, es verdad que en una Eucaristía nosotros tocamos el cielo, tocamos a la comunión, tocamos con Dios y con los hermanos, es fantástico, es maravilloso. Pero eso no es el cumplimiento, siempre hay un más allá, siempre hay un vino nuevo que nos espera, vino nuevos y no otros nuevos, es decir, algo completamente nuevo que solamente Cristo en ti, en mí puede cumplir. No sé si logro explicarme, ¿qué quieres tú? ¿Qué buscas tú? ¿Qué busco yo? ¿Qué voy buscando todos los días? ¿Qué voy buscando al camino? ¿Qué voy buscando de Cristo? ¿Qué voy buscando de la iglesia? ¿Qué voy buscando de la palabra? ¿Qué voy buscando? De los hermanos, los catequistas, del matrimonio, de los hijos, de mí, ¿qué buscas tú? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Dios nos ha hecho para deseos infinitos, hermanos, para un vino que se renueva siempre, no para quedarte en el vino viejo, que claro que era bueno, porque Dios nos ha amado, Dios nos ha amado ayer, Dios nos ha amado durante toda nuestra vida, Dios nos ha amado hasta cuando éramos pecadores, es decir, cuando estamos en el pecado sin saberlo, cuando estamos lejos de la iglesia, alejados, cuando esclavos de muchos pecados, de muchos vicios, Dios nos ha amado, y nos ama, pero tú te conformas con eso, ya, basta, no, 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 hay algo más, hermanos, hay una boda, hay una boda a la cual estamos invitados, a vivir con una libertad, a vivir con una creatividad, la creatividad del Espíritu Santo, tú puedes ayunar, puedes quedarte en lo que, el ayuno, o sea, lo que era, ¿no?, lo que es la ley, que es la ley, y que también es el contorno de la ley, la tradición oral, que era la tradición de los rabinos, ¿no?, de los padres de Israel, que son instrumentos, que son, que ayudan, pero el Espíritu da sentido al mandamiento, a la ley, y es para que tú y yo, debemos estar en una comunión íntima con Cristo, íntima, 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 profundamente íntima, la comunión íntima con Cristo, nos lleva a ser como el viento, hoy aquí, mañana allí, no, tengo que ayunar, no, tengo que cumplir, no, tengo que, vestido viejo, vestido viejo, si hago de esto un ídolo, el vestido, se convierte en un vestido viejo, que no puede, tener ninguna relación, con el vestido nuevo, ese es el punto, no es, que Cristo vaya, en contra de la tradición, en contra del ayuno, en contra de, no, 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 es que, él le va a dar un sentido nuevo, por eso, los otros mismos, es decir, el ayuno mismo, adquiere una forma nueva, una forma nueva, ¿por qué? Porque cumplida, porque realizada, porque llevada al cumplimiento, a su sentido más profundo y auténtico, hay un desarrollo, mas si mataron a mitad del desarrollo, allí se, se corrumpe, hasta la cosa más santa, hasta una liturgia, ir, una liturgia, una misa, como un vestido viejo, es posible, un rosario, ir al camino como si fuera un vestido viejo, sí, acostumbrarme, entrar en la rutina, no dejarme llamar a conversión, no dejarme, eh, coinvolger, como se dice, eh, no, 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 no dejarme llevar en la renovación total y continua de Dios, no seguir ya a Moisés, no seguirle, hoy a la derecha, hoy a la izquierda, hoy derecho, hoy pararme, hoy, que es nuestra vida, llevada por el Espíritu, empujada por el Espíritu Santo, una creatividad, que tú no te puedes detener nunca, por eso siempre, el odre es nuevo, hay unas cuando, 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 momentos en que tú, ¿dónde está mi esposo? ¿dónde está? No lo ve, ves que te encuentras solo, te encuentras que necesita, la iglesia es ya y no, y no todavía, la iglesia es esposa y viuda al mismo momento, en el mismo tiempo, por eso en la Eucaristía, gritamos Maranatá, que quiere decir, ven Señor Jesús, pero a la vez quiere decir, el Señor está aquí, según, como ponemos el acento, ¿no? en esta palabra aramaica, eso, importantísimo para todos nosotros, es importante porque, es lo que, constituye un cristiano, hermanos, la novedad, vivir, constantemente, la novedad, dejarse asombrar, asombrar del amor de Dios, asombrarse, tener, la posibilidad de asombrarse, ¿no? de, estupor, frente a como Él lleva nuestra vida, y muchas veces, quizás 90 sobre 100, sin entender lo que va a hacer, pero, confiando, cuando estoy, de verdad, sin, sin sentir nada, sin, entonces sí que hay uno, hay uno, hay uno técnicamente, para eso hay uno de amor, no es para cumplir una ley, no es para ponerme un traje, que sé que es ya corrupto, para obtener algo, para cumplir algo, para, centrado siempre en mí mismo, no, al revés, el centro es Cristo, el centro es Dios, Padre, el centro del Hijo y mi Esposo, el Esposo de la Comunidad Cristiana, donde aprendo a vivir así, donde aprendo a vivir en pueblo, siguiendo a los catequistas, siguiendo a la voluntad de Dios, que se manifiesta a través de los hechos, que la palabra, que está proclamada en las liturgias, que los sacramentos que me ayudan, ilumina, ilumina, vivir así, en la precariedad, que es el lugar donde se cumple la novedad, y eso incluye sufrimientos, incluye problemas, entonces, si hay uno, es para decir al Señor, ven por favor, eres tú mi vida, eres tú mi alimento, eres tú mi carne, eres tú mi vida, eres tú mi felicidad, sin ti no puedo estar, ayúdame, es un grito de amor, del esposo, no es algo viejo, no es un odre viejo, viejo, donde poner vino viejo, el vino de la rutina, el vino de, no, es otra cosa, es amor, es una intimidad de amor, donde, como una pareja, y por eso, en la comunidad, si vivimos esto con Cristo, lo podemos vivir, en la misma manera, con nuestra pareja, o en la misión, como presbíteros, o como novios, o como hijos, o como lo que sea, saber, hoy estoy con Cristo, bien, voy con Él, lo siento fuerte, siento el impulso del Espíritu Santo, voy, obedezco, ay, no puedo, no puedo, esto ya no lo entiendo, estoy con hambre, estoy con, entonces ayuno, me siento sin espíritu, me siento perdido, entonces ayuno, las rodillas, y Señor, ten cuidado de mí, ayúdame, 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 no entiendo nada, ayúdame, me agarro a la iglesia, me agarro a la madre, me agarro al cuerpo de Cristo, lo llamo, con un ayuno, que es ya, una forma de amor, una relación, aprender a tener una relación con Cristo, entregarme a Él, ayunando, esta es, la maravilla de la novedad, esto se aprende en la comunidad, en la iglesia, en la iglesia que es la esposa santa de Cristo, esposa y viuda a la vez, pero con la certeza que Cristo ha resucitado, que Cristo nos lleva, que Cristo nos entrega a nosotros, que Cristo es la novedad total, Él es el vino y el hombre, nuevos, se cumplen en nosotros, que uniéndonos a sí mismo, así nos hacen nuevos, todos los días nuevos, el trabajo todos los días nuevo, el estudio nuevo, el noviazgo nuevo, el matrimonio nuevo, la educación de los hijos, nuevo, la relación con los hijos, la relación con los padres, la relación, la soledad, todo, la enfermedad, todos los días, algo nuevo, para vivir como esposos de Cristo.